días para enseñarles nomás es saludándolas a todos y enseñarles las flores amarillas son las flores que le acabo de poner al altar de mi papá y la rosita de los claveles rositas son los que le acabo de quitar ya están viejitas estos son los flores rosas que siempre tengo en mi casa las flores blancas me encantan porque a mis hijos son alérgicos y esas son las que pongo yo y aquí enseñándoles la orquídea que está floreciendo siempre florecen mis orquídeas esa es una y tengo varias plantas y esa es la nochebuena que me queda tengo otras dos estas son las orquídeas están floreciendo esos son mis pajaritos que están ya acaba de poner huevitos la pájara amarilla el azul es el que me encontré a la semana que mi papá falleció se me puso en mi hombro y desde entonces lo agarré lo traje a mi casa este y mis perritos allá tomando el sol bueno una no sé dónde están las demás bueno saludos a todos bendiciones bonito día